Estuvimos en Bellas Artes por distintas cuestiones, principalmente por la cuestión educativa con alumnos en los cuales charlamos sobre la participación ciudadana, charlamos sobre las cuestiones democráticas, charlamos sobre cómo involucrarse en las realizaciones de la localidad, de cómo extender los brazos para que todo aquello que hacen con muchísimo amor en la institución, porque es una institución que crece a pasos agigantados justamente porque los alumnos y los docentes aman la institución y la hacen crecer, bueno, es ejemplo de ellos trasladarlo también al resto de la localidad. Entendemos que hoy todos tenemos que extender los brazos y sin duda que Bellas Artes es parte fundamental también de todo eso.